Los estudios contemplan básicamente cuatro grandes áreas, una primera que es el área antropológica, una segunda que es el área cristológica, el área eclesial y el área pastoral. Y hemos encontrado que a través del ISCREP podemos formar a nuestros candidatos en línea. Hemos logrado encontrar muy buena calidad en cuanto a maestros, en cuanto a materias, para poder dar la formación integral en estos cuatro aspectos que mencionaba. Esos estudios están dirigidos a los candidatos para hacer diáconos permanentes. Y una vez que son aceptados, que hemos pasado la etapa del discernimiento vocacional, empieza una formación precisamente tocando esos cuatro aspectos antropológico, cristológico, eclesial y pastoral. Antes de ser ordenados, tengan una visión de lo que van a ser como diáconos permanentes.